Comenzamos, bienvenidos y esto dice Hoy sin querer me he dado cuenta Que tú no eres feliz Que sufres y lloras Y que aún te acuerdas de mí No, no me alegra que tú llores Y me duele que no seas feliz Pues aún te quiero Y si tú quieres regresa a mí No me importa que me hayas cambiado por él No me importa que la gente diga Al verte a mi lado No le quiere a él No me importa que la gente diga Que la gente hable Si aún me quieres regresa conmigo Lo demás No me importa No me importa No me importa que me hayas cambiado por él Que la gente diga Que la gente diga Al verte a mi lado No le quiere a él No me importa Que la gente diga Que la gente hable Si aún me quieres regresa conmigo Lo demás Lo demás No me importa No me importa Y pensar que yo tuve aquí Lo más bello de mi vida Pobre tonto no pensé Que de amarte Que de amarte se casaría Hoy tan ciego no cabí El amor que me ofrecía Hoy tan sordo no escuché Decir cuánto me quería Lo esperé un final así Hoy su ausencia me lastima No la supe valorar Me dio amor a manos llenas Y ahora que me encuentro solo Ruego a Dios que aún me quieran Tras tus pasos ahora voy Y llorando como un niño Limosnero de tu amor Limosnero de cariño Tras tus pasos ahora voy Y llorando como un niño Limosnero de tu amor Limosnero de cariño Limosnero de tu amor Limosnero de cariño Música Claro que si continuamos y tenemos muchas saludos para todos ustedes, gracias ¿Por qué tú no puedes sentir lo que por ti yo siento? ¿Por qué no me puedes heredar como yo te estoy queriendo? ¿Acaso tu amor para mí está prohibido? ¿Y si es así entonces por qué sigues conmigo? Música ¿Qué es lo que en verdad sientes por mí? ¿Qué es lo que en realidad soy para ti? Música Dime si solo soy tu perro guardián O quizás un títere Al que puedes mover Al antojo de tu voluntad Música O quizás un títere Al que puedes mover Al antojo de tu voluntad Música Música ¿Qué es lo que en verdad sientes por mí? Música ¿Qué es lo que en realidad soy para ti? Música Dime si solo soy tu perro guardián Música O quizás un títere Al que puedes mover Al antojo de tu voluntad Música O quizás un títere Al que puedes mover Al antojo de tu voluntad Música 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 Demasiado triste para ser verdad Porque sin tenerte te quiere más Siente tantas cosas que quiere gritar Y al tenerte cerca la vuelta y se va Es un pobre tonto que soñando está Te abraza y te besa y es que es verdad Siente tantas cosas que quiere gritar Y al tenerte cerca la vuelta y se va No grita, no llora, aprendió a callar Él te ama en silencio y sabrá esperar No importa que pase mucho tiempo más Seguirá soñando que tú le amarás Te robó mil besos y otras cosas más Sin que tú lo sepas te abraza y te besa en su soledad No grito, no lloro, aprendí a callar Yo te amo en silencio y sabrá esperar No importa que pase mucho tiempo más Seguiré soñando que tú me amarás Te robé mil besos y otras cosas más Sin que tú lo sepas te abrazo y te beso en mi soledad Salud para ustedes y esto dice... Llorando está... La mujer que me engañaba Llorando está... Llorando está... Dice estar enamorado... Llorando está... Y ahora me pide perdón... Y ahora me pide perdón... Que lastima... Lo hace cuando ya me voy No, 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 no... No, no, no... Lo puede ser... Lo tuviste y lo perdiste... Y si ahora estás muy triste... Yo ya nada puedo hacer No, 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 no ¿Cómo saber? Si ahora la verdad me dices Tantas veces me mentiste Ya no te podría querer No, 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 no Lo puede ser Lo tuviste y lo perdiste Y si ahora estas muy triste Yo ya nada puedo hacer No, 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 no ¿Cómo saber? Si ahora la verdad me dices Tantas veces me mentiste Ya no te podría querer Llorando estar Gracias, gracias Aprende Cuando se ama Se aprende a reír Se aprende a llorar Se aprende a todo Se da el corazón Y sin condición Lo entregas todo Cuando se ama Existe el dolor Mas todo el récord Se soporta todo Aprende a llorar Pero no por mí Porque al fin y al cabo El que tanto te ama El que tanto te ama Hoy se va de ti Yo supe reír Yo supe reír Al pronunciar tu nombre Y supe llorar No me corresponde No me corresponde Aprende a llorar Aprende a sufrir Pero no por mí Pero no por mí Pues te enamorarás Y también llorarás Si no te corresponde Si no te corresponde Yo supe reír Yo supe reír Yo supe reír Yo supe reír Pues te enamorarás Y también llorarás Si no te corresponde Aprende a llorar ¿Dónde están las mujeres? Pues esta canción Se la vamos a dedicar Y por ahí estamos estrenando Un saludo muy especial De parte de Miguel Ángel De Manuel Y del Borito Por allá José Luis Aquí estamos Con nuestras mujeres Bravas México lindo y queridos señores Una de historias tan tristes ¿Dónde hay mujeres? Están bravas Y en esta historia lo dicen Música Rosa y Juanita quedaron Huérfanas de padre y madre Vivían sola sin parientes Los contaban con hermanos Juanita Juanita era la más chica Juanita era la más chica Cumpliría sus quince años Juanita bajó hasta el pueblo Para probar su vestido Para probar su vestido Pero estaba tan preciosa Se le antojó a Seferino Y cuando ya regresaba Y cuando ya regresaba Juanita volvió a su casa Llorando con sus ropas destrozadas Y entre sollozos decía Música Nadie supo su desgracia Y el tiempo siguió su marcha Rosa y Juanita planeaban ¿Cómo sería su venganza? Y seferino en el pueblo Llegó la fecha esperada Y hay un difunto en el pueblo Y dice quien lo encontró Que el cuerpo estaba incompleto Lo que le faltaba de hombre Rosa y Juanita en el templo Quince años estás cumpliendo Y como buen mexicano Esto dice así México, México, México Y ya estoy aquí Ya regresé De los Estados Unidos Gracias Dios mío Por concederme Volver a estar Con todos los míos México, México México, México Cuando de ti Yo me alejé Solo mi Dios Me dio que lloré Y si ahora lloro Es de alegría Porque a mi patria Es con mi familia Y ya regresé Gracias a Dios Ya estoy aquí En este pueblo Donde nací Esta es mi tierra Esta es mi gente Y es mi orgullo Por Dios que sí México, México México, México México Cuando de ti Yo me alejé Solo mi Dios Me dio que lloré Y si ahora lloro Es de alegría Porque a mi patria Y con mi familia Y ya regresé Gracias te doy Estados Unidos Porque me diste Que darle a los míos Mientras tenga vida Te agradeceré Pero mi México Y mi familia Nunca otra vez Por ti Dejaré Y dejaré México, México Ya regresé Gracias Esta canción que viene Tiene mucho significado Para ustedes Y para nosotros Hace un año Les decía Que me disculparan Si yo los Lo presumía Cada vez que ustedes venían Y cada vez que hacíamos Este evento Diciendo también Que pensaba Que tal vez El día de mañana Ya no lo iba a poder presumir Que equivocado estaba Pensaba yo Que por ser Por ser mayor que yo El tiempo me lo iba a quitar antes Una mentira muy grande No estaba seguro De lo que decía Que tontería tan grande Mírenlo Aquí está todavía vivo Y les decía Yo estuve a punto de irme Antes que él Y la vida me enseñó Que mi papá es Uno de los seres Que más adoro Junto con mi mamá Por eso Aquí está Su canción Con todo cariño Para mi padre Porque en él siempre encontré Una bendición Y un padre nuestro Una banda y un corrido Es lo que pidió mi viejo Diosito le concedió Se les cumpliera el deseo Y rodeado de sus hijos Dio bendición y consejo Hombre de gran corazón Que velaba por sus hijos En donde quiera que esté Sus bendiciones recibo Y tristemente una banda Oigo que canta un corrido Recuerden siempre este viejo Y esa madre que ahora tienen Puedo que envíen a sus hijos Con dignidad y de frente Que en mi familia no ha habido Un hijo desobediente Con dinero no se compra Ni la amistad Ni el amor Yo quise ser un buen padre Por mis errores Perdón Como no tengo dinero Les dejo mi bendición Cuando se murió mi padre No les fuimos a enterrar Porque sembramos a un hombre Que en la vida supo amar Esa banda y el corrido Mi viejo pudo escuchar Que en la vida supo amar Como antes Todavía mi cadera no está bien Después del accidente Gracias a Dios Pero traemos clavos Por allí en el brazo Traemos la rodilla También lastimada También se quebró Entonces pues estamos Haciendo todo lo posible De veras gracias Pueblo querido Por estar y venir Como todos nosotros Y esa canción para ustedes Que viene y dice Les vamos a devolver Lo que un día nos llevamos Y también les vamos a invitar Lo que ustedes A que nos devuelvan Devuélveme el corazón Devuélveme el corazón Y llévate tus mentiras Presente yo voy a estar Por si alguna se te olvida Mentiras vienen y van Y por aprender se sufre Engañar sin compasión En ti ya se hizo costumbre Devuélveme el corazón Y luego que Dios te ayude Devuélveme el corazón El que te llevaste un día Que triste es perder así Culpables son tus mentiras Devuélveme el corazón Y llévate tus mentiras Yo trataré de encontrar Quien me cura estas heridas Lavarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Son tus mentiras Devuelve en el corazón Y llévate tus mentiras Yo trataré de encontrar Quien me cura estas heridas Yo trataré de encontrar Quien me cura estas heridas Ay, ay, ay Y arriba las mujeres Esas son verdades Cuantas ilusiones rotas Cuanto amor va por la calle Hay historias con amor Y otros lloran de coraje Alguien vino arrepentido No quisieron perdonar Desgraciadamente a mí No han dejado de engañarme Hay verdades que nos duelen Y también hay que cantarles Cuantos corazones rotos Que lloramos de coraje De todas menos de ti Esperaba este dolor Recuerda que prometiste No herir más mi corazón Mis lágrimas de coraje Serían lágrimas de amor Que juntabas los pedazos De aquel roto corazón Hay canciones que me duelen Y quisiera no acordarte La canción que usted me pide Es la que más daño me hace De todas menos de ti Esperaba este dolor Recuerda que prometiste No herir más mi corazón Mis lágrimas de coraje Serían lágrimas de amor Que juntabas los pedazos De mi roto corazón Continuamos Continuamos Y esto dice Se me olvidó Tu cara No entiendo por qué mi mente Se niega recordar tu cara Si en un tiempo yo creí Que tú eras Que tú eras a quien más amaba Tal vez será por el tiempo Que he pasado sin verte Tal vez será que mi alma Ha dejado de quererte Y ahora que vuelves Y estás frente a mí No esperes que aplauda Que esté muy sonriente Porque has regresado No puedo volver a ti Tal vez la distancia Tal vez no te amaba Tal vez tantas cosas Que ahora que vuelves Dices que es por mí Perdona si no recuerdo Ni cómo era tu cara Tal vez será por el tiempo Que he pasado sin verte Tal vez será por el tiempo Tal vez será que mi alma Ha dejado de quererte Y ahora que vuelves Y estás frente a mí No esperes que aplauda Que esté muy sonriente Porque has regresado No puedo volver a ti Tal vez la distancia Tal vez no te amaba Tal vez tantas cosas Que ahora que vuelves Dices que es por mí Perdona si no recuerdo Ni cómo era tu cara Y esto dice Amor de nadie Mujer de todos Amor de nadie Le dice y le grita Cuando pasa por la calle Mujer de todos Amor de nadie Y más de alguno De su dolor es culpable Los desengaños Se pagan caro Lastiman y duelen Y a su fin hay que aguantarlo Querer en ellos es su pecado Destino cruel Que caro le estás cobrando Quien tira la primera piedra Quien le desgarra su corazón Quien en su cara puede gritarle Que no se apiaga de su dolor Y ahora quisiera Pero no puede El alma seca se dejó Mujer de algunos Que la engañaron Ya no hay amor en su corazón Los desengaños se pagan caro Lastiman y duelen Y a su fin hay que aguantarlo Y a su fin hay que aguantarlo Creer en ellos es su pecado Destino cruel Que caro le estás cobrando Quien tira la primera piedra Quien le desgarra su corazón Quien en su cara puede gritarle Que no se apiaga de su dolor No culpa a nadie de su desgracia Culpa el destino que la engañó Hay en el mundo tantas mujeres Y se pregunta por qué fui yo Ni una, ni una lágrima más Y no es porque yo no quiera Sino porque ella no quiera Dentro de mí Ni una lágrima más Todas las he derramado Al irte tú de mi lado Y no sé si volverás Aquí estoy extrañándote Y por las noches llamándote Y por las noches llamándote ¿Dónde estás? Me sorprende la mañana Buscándote aquí en mi cama Y no encuentro nada Solo tu almohada Solo tu almohada Ni una lágrima más Ya no queda nada Solo una triste mañana Porque tú no estás Porque tú no estás Si cuando te amaba tanto Nunca secaste mi llanto Ahora que te has marchado Ahora que te has marchado No queda dentro de mí Ni una lágrima más 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 Ya no queda nada Solo una triste mañana ¿Por qué tú no estás? Si cuando te amaba tanto Nunca secaste mi llanto Ahora que te has marchado No queda dentro de mí Ni una lágrima más Ni el primero ni el último Que fracase en conquistar una mujer No soy el único A quien desprecian por tan pobre ser Ni el primero ni el último Que se atreve a confesar su decepción No soy el único A quien le rompe en el corazón Y yo no le ofrecía la luna, no Porque el luna es mía Y yo no le ofrecía el sol Y yo no le ofrecía la luna, no Le ofrecía un corazón Que de amor la vestiría Contestó que no Que el corazón no luceró Y de hambre se moriría Ni el primero ni el último Que se atreve a confesar Que se atreve a confesar su decepción Que se atreve a confesar su decepción Y yo no le ofrecía la luna, no Y yo no le ofrecía el sol 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 Enamórate, enamórate, enamórate Solo de mí lo entrego todo sin condición Estoy tan solo y me vuelvo loco si oigo tu voz Escucha, escucha a mi corazón Promete darte todo su amor Lo entrega todo sin condición Está tan solo y se vuelve loco si oye tu voz Promete preguntes por qué razón Se vuelve loco mi corazón Sueña con verte y espera oír Que tú lo aceptas y enamorado Vuelve a decir No me preguntes por qué razón Se vuelve loco mi corazón Sueña con verte y espera oír Que tú lo aceptas y enamorado Vuelve a decir Enamórate, enamórate, enamórate Enamórate solo de mí Enamórate, enamórate, enamórate Solo de mí Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias